hermanos de mamín bendiciones soy la hermana claudis de la iglesia mamín perú bueno quiero compartir mi testimonio para la gloria de nuestro dios todopoderoso dios de nuestro pasto principal todo comenzó el día jueves por la noche sentí malestar en la cabeza en la espalda una congestión nasal no lo tomé mucha importancia y sólo me tomé un té caliente al día siguiente me desperté con un malestar tan fuerte dolor de cabeza fiebre interna y mareos con un dolor en la espalda mis ojos también están con dolor la cabeza como que que sentía que iban a estallar igual que mis ojos y en la tarde yo me preparé para la oración de daniel en la oración de daniel yo me arrepentí porque hay siempre una razón para 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 cualquier enfermedad y cuando terminó la oración de daniel yo me levanté pero cuando me levanté sentía un mareo fuerte que la cabeza me daba vueltas y no podía pararme bien y como vi que mi hermana también tenía ese síntomas fuertes de bueno le dije no que llamamos al pastor david para que recibamos la oración nuestro pastor david nos oró a las dos y cuando terminó de orar por mí me sentí mejor e incluso pude comer fruta y pude descansar bien pero el día siguiente cuando me levanté no había malestar no había dolor de cabeza no había dolor de de la espalda la congestión la sala había parado y la fiebre interna tampoco había pero los ojos me dolían mucho mi pastor me dijo que recibiera nuevamente la oración de mi paso principal y cuando terminó de orar mi pastor me sentí mejor medio hambre pude comer sentí el sabor de la comida y estoy muy agradecida a la vez muy sorprendida porque cuando yo me enfermo de resfrío me dura mucho tiempo pero ahora ahora en sólo un día desapareció todo ese malestar gracias a dios a la perseverancia de mi pastor david me siento más tranquila más confiada y le doy las gracias y la gloria a dios todopoderoso que ahora puede ver la sanidad tan rápidamente gracias pastor david gracias el espacio espiritual de mi pastor principal que es lo más precioso que tenemos como ovejas de ovejas de man mil y pastor david muchas bendiciones gloria a dios gracias pastor david grabe 6 y y